Música Música Para este trabajo Vamos a utilizar Alambre, este es cobre dorado La marca ya la conocéis porque la uso mucho Un milímetro de diámetro Equivale aproximadamente a calibre 18 Y un avalorio En este caso es de 8 milímetros Y es de color burdeo Tira un poquito para marrón Y es una faceta de oliva Significa que es un pelín alargada Y comenzamos Ya no necesitamos más Mandril O cualquier otro utensilio Que nos sirva de molde Voy a cortar A ver Tengo el metro por aquí Vale Aquí hay unos 60 centímetros aproximadamente Pero a ver si me acuerdo Y os lo dejo en la descripción No importa que sobre Porque vamos a necesitarlo Para tirar y ajustar bien Y eso es importante ¿Veis? Más o menos Que hay 30, 60, entre 50 y 60 centímetros Vamos a doblar aproximadamente Por la mitad Y colocamos ya el avalorio El avalorio ya está en la mitad Pues tiramos un pelín Para que acople aquí en los laterales Aunque luego lo abramos Pero que más o menos se quede Ajustado en su lugar Y ahora sí Utilizamos el mandril Pegamos bien la bola A la base Pegamos bien la bola A la base Y cruzamos hacia un lado Y hacia el otro Así Me lo voy a llevar aquí A una medida inferior Aquí ¿De acuerdo? Bueno Ya tenemos un aro terminado ¿Verdad? Podríamos enrollar aquí Sin más Pero vamos a hacer otra cosa Es lo que vosotros llamáis Falsamente filigrana Que filigrana no es Lo que seguís mi blog Ya sabéis de qué se trata Lo vamos a hacer Y hacemos siempre Formas con alambre Ya que la filigrana Es algo que se forma Por fusión Y este no es el caso Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser aquí Unos rollitos de alambre Perdón si tapo la cámara Pero bueno Ya vais viendo vosotros Como va a ir montado Trabajamos con un solo cabo Le vamos a hacer Una espiral continua Eso quiere decir Que vamos a seguir Bordeando el círculo De momento Voy a parar aquí Y voy a seguir En el otro lado Porque me resulta Más cómodo Que andar tropezando Tropezándome así Con los alambres Antes de dar la segunda vuelta Podemos ir ajustando El círculo Para que quede Lo más centrado posible Podemos tirar Hacia aquí O hacia aquí Para ajustarlo Usar el mandril De nuevo Aquí Podéis hacerlo Si queréis Sobre el mandril A ver Yo no tengo dificultad Para hacerlo así Pero bueno Es otra manera Y cada uno Trabaja Como se apaña Mejor Os repito Aunque yo lo digo Muchas veces Que nadie Te puede A decir Como coger Una herramienta Si empezar En una dirección O en otra Además Eso está Muy feo Te pueden decir Cómo se utiliza Y para qué Pero nunca Si cogerla así O así O como a ti Te dé la gana Si alguien Te dice eso Pues bueno Te está faltando Un pelín El respeto No es por nada Me he dado cuenta Me he dado cuenta De una cosa Yo hago anillos Muy bonitos ¿No? Bueno Muy bonitos Para mí ¿No? Habrá quien no le guste De hecho Le dan dislike Tampoco pasa nada Os llama mucho La atención Los anillos Cuando son De color oro O de color plata Sin embargo Cuando Veis Están Dando la vuelta Completa Veis Dos vueltas Sin embargo Cuando lo hago De color marrón De color cobre oscuro Os llaman Más la atención Por ejemplo A la gente De Europa ¿No? Y de España ¿No? Y bueno No es que yo Insista En que os guste O no Pero me parece Algo extraño ¿No? Porque el color Es una cosa Que Se puede elegir ¿No? Que no tiene Por qué ser Una cosa Que Influya Tenéis que fijaros Más en el diseño Y la estructura De las piezas Y acordaros De que Lo que es color plata Yo lo puedo hacer Color oro Y viceversa ¿No? No Fijaos tanto En los colores A la hora De buscar Diseños Y demás Fijaos En el diseño Y luego Ya el color Pues lo elegís Vosotros A mí Por ejemplo Me gusta mucho El cobre antiguo ¿No? Lo que llamáis Bronce viejo ¿No? Pues me gusta Mucho Pero Cada uno Pues le da Su forma Su manera Y usa el color Que le parece Más correcto Bueno Ya hemos realizado Dos espirales Continuas Significa Que salen Desde el centro Y que No llevan Corte En el interior Esto es Una espiral Continua Lo siguiente Que vamos a hacer Aquí Es realizar Un trébol ¿De acuerdo? Un trébol Aquí A continuación De la espiral Muchas gracias A Irma Yolanda López Bueno Le doy las gracias En nombre de la persona Bueno Nos va a decir Cual ¿No? Ella Que es miembro Además O sea Que ha contribuido Con este canal Económicamente Ha cedido Su regalo A una chica Que bueno Ya está mejor Pero que ha superado Recientemente Un cáncer Y Le ha sido Mutilado Un seno Entonces Pues Ella quería Que el regalo Fuese Para alguien Que Estuviese mal Que lo necesitara Que le hiciera Ilusión Y estuviera contenta Pues ya bastante Ha pasado Esta pobre mujer ¿Verdad? Yo creo que Todo se alegra Mucho De que Sea una mujer Así Mucha Mucha Luz Si hay contra Este tipo De cosas Y que Sea una mujer Así Que ha superado Esto Y que Bueno Ha perdido El pecho ¿No? Que eso No suele gustarnos A las mujeres ¿Verdad? Yo creo que No nos gusta A nadie Entonces Le doy las gracias En su nombre Y yo sé Que también En nombre De la comunidad ¿Eh? Porque estoy segura De que la mayoría Os alegráis De que haya sido Para una mujer Que ha superado Esta enfermedad De momento Está mejor Pero Le va a venir Muy bien Esa pequeña Contribución En material Porque esto Le sirve De distracción Claro Después De los malos Ratos Que habrá pasado La pobre Pues le sirve De distracción Muchas gracias Irma Yolanda López Por tu Gesto Generoso Muchas gracias De corazón Sé que la comunidad También te da Las gracias Bueno Ya tenemos aquí Y en la misma dirección ¿Veis que está Un pelín Inclinado ¿No? Vamos a hacer aquí Un arito más Un arito más Como es un anillo Es una pieza Muy pequeñita Lo vamos a pasar Por debajo Es un gesto Muy bonito Que deberíais De probar Hacer De forma Más frecuente Este tipo De cosas Deberíais De probar Hacerlas Yo no voy a decir Si las hago No O con quien No Pero Porque eso es algo Muy personal Pero Está muy Muy bien Me ha gustado Mucho Ese detalle Me imagino Que la mayoría De los miembros Son así Ya que se dieron Por ejemplo Su puesto En el sorteo Y fijaos Esta mujer Pues El gesto Tan bonito Que ha tenido Hay que querernos Mal Las mujeres Bueno Como veis He dejado aquí 90 grados Me enrolló mucho Pero creo que es necesario Lo que estoy hablando Y aquí vamos a hacer Pues Otro arito Continuo Que va a ir Igual que este lado Bueno Ya está Está más o menos Igual No necesitamos El alicate Ese de mandrile De darle la vuelta Para que quede Igual Eso es más bien Para hacer argollas Para hacer dos piezas Iguales Para hacer Ondas Curvas ¿No? Bucles ¿Cómo le llamáis Vosotros A las ondas? Me lo podéis dejar En comentarios Me interesan mucho Los nombres De como se llaman Otras mismas cosas En otros países Me resulta Muy interesante Y vamos a hacer Lo mismo En este lado ¿No? De momento Este ya está Terminado Nos queda Solo la espiral Pues Pasamos este Por debajo No es necesario Podéis hacerlo Todo en la misma Dirección Pero Bueno Al tratarse De una pieza Pequeña Yo he preferido Utilizar esta forma Para montarlo Ya sabéis Que podéis mandar Las fotografías De las piezas Que habéis realizado A partir De los tutoriales Del taller De Bella Noche El canal oficial A la página De Facebook Los invito A que paséis Por la página A que comentáis A que compartáis Las cosas Que queráis Para que lo puedan Ver otras personas Que también Se inician Y demás Os repito Sobre todo A las de España Porque a las de fuera Pues como que No les interesa Mucho A lo mejor Nos ha compartido A esto Que bueno Que tenemos Placas Personalizadas Para personas Transplantadas O para personas Con enfermedades Raras Que tienen Un peligro De andar Por ahí Sin identificar Ya que Algunas de ellas Son mortales Y como nosotros Queremos que Todo el mundo Este identificado Porque en mi caso Por ejemplo Viene muy bien Pues Quien la quiera Solo tiene que decirlo Enviarnos Los informes Un médico Para que sepamos Que es para ella O para él Y Se la hacemos Sin ningún problema Lo que sí Que no podemos pagar Es el envío De la misma Eh Así que Sois vosotros mismos Los que tenéis Que ocuparos De eso Una placa De identificación De tipo militar Bueno Si es para un niño Pues puede ser De círculo De corazón De estrella Para que se sienta Más cómodo Aquí estamos A ver si Algunos lo entienden Para ayudarnos Y estamos Un rato Bueno Vamos a meterlo En el mandil De nuevo Para que quede Mejor ajustadito Era aquí Ya tenemos Aquí los dos aritos Y lo que nos falta Es la última Espiral Que va a empezar Del mismo modo Desde el interior Como comenzó La primera Cuando hagáis Cosas así Tan fáciles Tan rápidas No tengáis prisa No tengáis prisa Porque no merece La pena Y esto Bueno No se tarda Tanto ¿No? Yo llevo 16 minutos O menos Y voy Muy lenta Bueno Vamos a ir Aquí Formando La otra Espiral Vamos a fijarnos Muy bien Conforme Vamos a enrollar El interior En la distancia Para que sea Lo más similar Posible Ya sabéis Que la artesanía La sextitud En este tipo De artesanía Pues Como que no existe Mucho ¿No? A no ser Que usen Una plantilla O algo así Podéis Podéis Siempre que queráis Que podáis Colaborar Colaborar Con este canal Dejando Una donación O haciéndose Miembro Ya sabéis Que por ejemplo Los miembros Pues entran Directamente En los sorteos Y tienen Ciertas Y tienen ciertas Ventajas Como consultas Personales Y demás Y si son De nivel 3 Pues una clase Mensual Una clase Mensual Particular A través De Skype Para que Puedan Terminar Sus proyectos Sin dificultad Y en agradecimiento Por colaborar Con este canal Bueno Ya tenemos Aquí El Otro Rollito Terminado Tenemos Que está A ver A una distancia Si Está bien Está Prácticamente Igual Esto mismo Va a servir Para pendientes O para cualquier Tipo de cosa Y vamos Al otro Lago Yo también Me equivoco No creáis Que soy Completamente Perfecto Aunque yo Estoy haciendo Esto No Y He hecho Parecido Pero No he hecho Nunca Este modelo Exacto También También Me equivoco Voy a bajar Un pelín La cámara Para que Podáis Verlo Mejor Ya que Es una Pieza Pejeña También También Me equivoco Yo Y todo El mundo No pasa Nada Se vuelve A empezar Se desmonta Se hace Argolla Se aprovecha Si se puede Y si no Pues nada Esto Así Es muy Cómodo De hacerlo Despacito No No tiene Por qué Pasar Absolutamente Nada Me habéis Comentado Y no Es la Primera Vez Por favor Ya Que tenéis Problemas Con las Manos Que os Duelen Que Pues no Seis También Tengo Unos Pequeños Callitos No Seis Ese Tipo De Cabos De Alicates Fijaos Este Por Ejemplo No Mientras Más Blando Y Más Grueso Sea El Mango Del Alicate Menos Molestia Os Va Ocasionar En Las Articulaciones Y Vais A Estar Más Cómodo Y No Os Va A Doler Así Que Si Tenéis Un Alicate Así Normal Forrado Normal Pues Igual Os Interese Cambiar De Alicate Porque El Dolor Vale Más Que Comprar Un Alicate Ya Sabéis Por Ejemplo En Las Tiendas Que Sabéis Que Ahí Podéis Encontrar Todo Tipo De Herramientas Que Además De Los Vos Si Tengo Vídeos Donde Opino Con Total Claridad Sobre Ella Sin Importarme Sin Importarme Precio Lugar Marca Eso Me Da Igual Porque No Trabajo Para Ninguna De Ellas Bueno Pues Ya Tenemos Fijado La Forma Del Anillo Terminado Espero Que Se Haya Visto Bien Entero No Se Si La Luz Ha Molestado Algo Que Tenemos Que Hacer Aquí Bueno Pues Enrollar Enrollar En Esta Parte Puedes Usar Un Avalorio Podéis Enrollar Sin Más Yo En Mi Caso Voy A Levantar Un Poquito Esta Espiral La Primera Que He Realizado La Voy A Mover Un Pelín Para Enrollar Aquí El Alambre Fijaos Por eso Quería Yo Que Me Sobrase Para Poder Enrollar Bueno El Que Tiene Más Fuerza Pues Quizás Puede Hacerlo Con Una Medida Exacta En Mi Caso No En Mi Caso Así Me Va Mejor Para Poder Enrollar Y Con 50 Centímetros Más O Menos Tenéis Bastante Pero Si Por Casualidad Usáis Una Bola Más Gruesa Queréis La Espiral Más Grande Hacéis Esta Hacéis Esta Corona Que Hemos Hecho Aquí De Una Manera Más Ajustada O Con Círculos Mayores Pues Necesitáis Una Medida Diferente No No Se Trata De Algo Matemático Vamos A Ir Aquí Voy Tirando Un Poquito Para Que Ajuste Mejor Para Que Ajuste Mejor Fijaos Así Es Como Va Teniendo Dos O Tres Vueltas Como Mínimo Dos O Tres Vueltas Como Mínimo Música Bueno Las que Oís El Vídeo Yo Sé Que Muchas Lo Oí Dejadle Ahí Dejadle Ahí Un Mensajito A Irma Yolanda López Dándole Las Gracias Por Ese Gesto Tan Bonito Que Menos Y Nosotros A veces No Lo Hacemos Verdad Agradecer A Las Personas Que Si Que Ayudan Es Un Poco De Educación Nada Más Bueno Ya Tenemos Aquí Uno De Los Lados Enrollados Ahora Pensaremos Que Hacemos Con El K Y Vamos A Ir Aquí Acoplando Alrededor Para Enrollar El Otro Lado Hacer Lo Mismo Voy A Levantar De Nuevo Esta Espiral Que Es La De La Parte De Abajo La De Fácil, bonito y creo que muy apropiado para las edades, para la mayoría de edades y sobre todo depende del color que escojáis pues puede que le guste a unas personas u otras. Vamos a tirar aquí un poquito para que acople mejor la vuelta y vamos aquí pegando la vueltacita. Le envío también un saludo desde aquí a Misapao, que sí que está un poco malita, tiene un pie pastidiado y está preocupada porque no puede bajar al taller, no pasa nada, la queremos igual, si trabaja con hilo también nos va a gustar, ¿verdad? Ella realiza, como me pasa a mí, muchos clásicos porque cree y le gusta además y piensa que son indispensables, ¿eh? Y que sepan que en YouTube aquí está la gente para ayudar, porque si fuera por lo que se coge, de hecho no tendría, ¿no? Por eso dejamos ahí cuenta de donaciones, opción de miembro y... Porque esto cuesta trabajo mantenerlo en muchas cosas que no veis, ¿eh? Aparte del trabajo cuesta, cuesta, cuesta mantener algo así, hay que tener una buena conexión, hay que tener fibra óptica, hay... Y grabar con calidad, ¿cómo no? Si os fijáis en los vídeos antiguos, ¿no? Este canal ha ido mejorando su calidad. Más cierro yo muchas veces, que me salgo que me equivoco y eso, que los dispositivos y las cámaras y eso que tenemos, son cada vez de mejor calidad. Vamos a poner otra vez en el mandril, el anillo. Como veis, cuando usáis esta talla, al dar aquí dos o tres vueltas, pues es lógico que pierda una talla. También que tenéis que tener muy en cuenta, a mí me pasa a veces, por eso os lo digo, que uno tiende a hacer siempre el anillo de su talla. Y no, no es la realidad a mucha gente que tiene el dedo más grande o más pequeño. Tenéis que tener en cuenta que hay gente que tiene los dedos diferentes, ¿eh? Bueno, vamos aquí a ajustar los circulitos. Luego acabamos de ajustar de todo, pero vamos, yo creo que está bastante ordenadito. Y aquí podemos hacer lo siguiente, o cortar ya o hacer una pequeña espiral. Eso ya es lo que prefiera cada uno. Yo de momento le voy a dar una vuelta más. Porque creo que debe de llegar hasta aquí, hasta el borde, donde están las dos espirales. No me gustan mucho los saltos ahí extraños. ¿Veis? Ahora ya tenemos aquí la espiral al nivel, tomando también el pico. Estoy segura que este anillo os gusta más que el de la edad del bronce. Y sin embargo, no es mucho más bonito. Ese es el color del alambre, ¿eh? Así que probad, probad por curiosidad. Para ver qué es lo que pasa con ciertos colores. Sobre todo en Latinoamérica. En España sí nos gustan mucho esos colores, color antiguo, ¿eh? Y sobre todo en material reciclado, pues se valora mucho. Aquí hay una gran conciencia. Aquí hay una gran conciencia con el reciclaje. Vamos a centrar la bolita, todo lo que podamos. Aplastamos, ajustamos, miramos los circulitos. Porque esto ya es un detallito de nada, ¿verdad? Y bueno, yo no le voy a hacer más espirales. A mí me gusta así como está. Y voy a cortar sin más. Aquí, en la parte de encima o en el lateral. Nunca en el interior. Y con esto, pues, hacemos otra cosa, ¿no? No hace falta que no lo tiréis. No lo tiréis. Hacemos otra cosa. Un cierre, un gancho, una argolla. Ya lo aprovechamos en algo. Por eso me gusta tanto también hacer cadenas. Porque se aprovechan muy bien estos pedacitos de alambre. Os vais guardando y un día, pues, se hizo una cadena, ¿no? O como las que yo enseñé el otro día, de caracolillo. O de cualquier otra forma, de la asada o de lo que os guste. Al mandril. Para acabar de enderezar. Bueno, pues, yo lo veo un anillo muy bonito, muy curioso, con aspecto barroco. Por si le podemos poner ese nombre, ¿verdad? Y esta bola, que yo no sé si veis el color exactamente, porque la cámara a veces se engancha. Que es entre burdeo y marrón. Tiene un aire así muy medieval. A mí me gusta, me gusta esta bola para este diseño. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Abriendo el menú, pulsando en todas las notificaciones, para no perderos cosas, porque igual hacemos algo de sorpresa. Ya sé que somos muy imprevisibles, ¿eh? Y, muchas gracias. Hasta otra. Hasta otra.